que llegan este fin de semana, Perota Chingó, las conocen, se hicieron virales a través de las redes sociales se hicieron muy conocidas, luego comenzaron esta recorrida y la verdad que llenan espacios, teatros son un dúo espectacular, Perota Chingó, un proyecto que surgió como, mirá, el verano de 2011 así es, en el verano de 2011 están cumpliendo 10 años, dos amigas, que todo si no me equivoco, comenzó en un viaje, pero se lo vamos a preguntar a ella mirá, son dos, Julia y Dolores, está Julia con nosotros, porque llega este fin de semana además a Rosario ¿cómo estás Julia? un placer saludarte, buen día buenos días, me hicieron madrugar acá hacemos madrugar a todos, todos tienen que levantarse a la gente, vamos arriba, vamos, hay que ponerme power a la mañana, me encanta y los artistas, vos sabés qué, nos dicen lo mismo, me hicieron madrugar, es que los artistas duermen hasta tarde, ¿no? no, igual yo soy mamá, así que imaginate que yo ya a esta hora, ya le preparé el picnic, ya lo llevé a la escuela, ya todo ya está, es verdad, bueno, mamá de cuánto, a ver, cuál era, cuánto, cuánto tiene un niño de 9 años ah, bien, ya está grandecito, claro ya está grandecito, no te entre nada una edad muy complicada, es verdad una edad complicada Julia, lo decíamos hace un ratito, ¿no? este dúo que se formó, si no me equivoco, en un viaje con una amiga, ¿fue así? sí, totalmente, yo a Lola la conozco, o sea, nos conocemos desde que somos chiquitas, porque, bueno, íbamos juntas al colegio y después de grandes nos volvimos a encontrar y un día dijimos, che, nos vamos juntas de viaje, pasamos la gorra porque nos dijeron que Uruguay estaba carísimo, entonces llevamos la música, las voces, la guitarra y bueno, y así fue que viajamos por Uruguay, llegamos a Cabo Polonio y ahí se nos acercó Pocho, que es el día de hoy, que es nuestro manager nos acercó para decirnos que tenía una cámara que nos había visto la noche anterior y le encantaría hacernos un video y nos hizo un video y ese video se subió se hizo viral y bueno, se hizo viral en ese momento o sea, algo que ustedes no esperaban no fue como de la nada inesperado no, para nada, total, era como un viaje de amigas y de repente decir ay, qué lindo tener ese registro así tan como pro, porque aparte en ese momento el video de YouTube o el video que se compartía por los muros en Facebook no era tan normal ahora es como más normal tener esos videos, pero hace 11 años no, ni hablar eso era como más raro sí, Cabo Polonio fue el lugar de inspiración entonces que la verdad que inspira a cualquiera, porque es hermoso Cabo Polonio y eso que Cabo Polonio, bueno, hace mucho que no voy pero es un lugar donde las redes sociales, el wifi, internet no está este... para nada para nada viste, no existe eso ahí total, ni funciona no, no hay electricidad, no hay autos es como una reserva natural, entonces es un lugar muy especial, la verdad que sí y qué hacían de sus vidas antes, dedicarse a la música yo había renunciado a todos mis trabajos, yo era maestra y había renunciado Lola era artista plástica, o sea, estaba haciendo vitro y medio como que estábamos en ese quiebre de decir, bueno, qué hacemos seguimos como en esta vida más de sistema o nos vamos a viajar así que fue como eso, la decisión de salir a viajar y bueno, y eso nos marcó lo que hoy, hace 11 años es nuestra vida que es básicamente de viaje mirá qué cambiada que estás, porque esto fue hace 10 años este es el video este es el video que se finalizó por todos lados bueno, era el destino, viste que uno dice ahí, tenía que suceder esto sí, es así total, totalmente hermoso día de sol, ese día fue de relax en este lugar increíble las vacaciones te permiten eso también, ¿no? conectarte y qué hermoso recuerdo que les quedé, ¿no? este video armado, como comenzó todo es como una película yo siempre la pienso como que para mí fue como una película y sigue siendo mi vida como una película porque la verdad que no fue por motus propio decir vamos a trabajar para que este proyecto tenga esta llegada se dio así, entonces es como un regalo un regalo de una película total, este sábado en Rosario sí reforzamos la invitación para la gente que la vaya a disfrutar este sábado vamos a estar en Rosario, estamos con muchísimas ganas vamos a estar tocando temas de estos 11 años también un poquito más actualizadas o sea, como que estamos metiéndole un poquito de electrónica nada, como remixando un poquito los temas de siempre pero bueno, también nuestras canciones que somos así que vamos a estar en eso Rosario y después siguen después el domingo tocamos en Santa Fe y eso, después el otro fin de semana tocamos en Córdoba Capital y después en octubre nos vamos a Brasil tenemos varias fechas por suerte este año qué lindo bueno, todos los éxitos entonces Julia, gracias por estar un ratito con nosotros un beso grande enorme, que estén bien gracias igualmente bueno, lindas invitaciones de todo hoy en Vermás hacemos un breve corte cortísimo, Nelly sí, cortito y ya venimos acá en Vermás